La Fundación BAT, en su labor de difundir, promover el talento y el emprendimiento en los artistas populares de Colombia, llevó a cabo una convocatoria a nivel nacional, que contó con representación urraña gracias a Carlos Mario Rodríguez con su obra, creando de lo inservible para descontaminar lo servible. Esta es una fiesta maravillosa, es una fiesta de los artistas populares de Colombia. Y todos estamos aquí para hacer visible el arte popular, para aplaudirlos. Bueno, para recapitular, nos presentamos 1.904 obras, de las cuales en un proceso de selección escogieron 153 obras. De estas 153 obras hicieron un último proceso de selección y quedamos dentro de las 38 mejores obras del país, insisto, de 1.904. Estas obras actualmente se encuentran expuestas en la ciudad de Bogotá, en el Museo Nacional y en el Museo Colonial. Con el hecho de haber recibido una mención de honor, porque estas menciones de honor se las entregaron a las mejores 38 obras, ya eso es más que un premio para mí y para todo mi equipo. Eso nos llena de mucha felicidad. Y con el hecho también de haber pasado o haber sorteado esos cuatro o cinco filtros, pues ya eso para mí es más que un premio. El jurado acordó conceder las siguientes menciones honoríficas, creando de lo inservible para descontaminar lo servible del artista Carlos Mario Rodríguez de Urraba, Antioquia. Habernos involucrado en este complicado mundo del arte y de haber obtenido, como te digo, esta mención de honor, eso nos impulsa a nosotros a seguir creando. Arte es realmente crear, o sea, poner toda nuestra inventiva, poner toda nuestra capacidad mental a juego. Vamos para adelante con lo que estamos haciendo.